Bueno, esto es un romancero de Cádiz, hecho por esta chica, que se hace como si fuera la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez Saez. Así que lo voy a poner para que lo veáis, verá como está bastante bien. ¿Qué soy? No se falta explicar nada, yo creo que el doctor Año también, ¿sabéis? ¿Cuándo le va a la cosa? ¿Veis visto el segundo puente también? ¡Ay, que la bahita estoy! ¡Qué bechá de trabajar! La obra del segundo puente me está dejando parda, que se carga, que se hidralla, que la mezcla, el hormigón... Que se carga, que se hidralla, que la mezcla, el hormigón, ahora enfosca, ahora lija, todo tengo que hacerlo yo. ¡Qué bonito está quedando! Mejón que el de San Francisco, pero a mí me está costando la espalda y los dos meniscos. Yo conduzco las barcazas que llevan las estructuras, también las misonadoras y manejo hasta las ruas, mientras que con una mano repello la torre grande, con la otra voy formando los cierros de los pilares. Y para poner las dos velas, no vea qué complicación, qué es fatiga, qué es buquera la que estoy pasando yo. Primero cojo una cuerda y desde arriba a descajo me la lanzo a mí misma que estoy esperando abajo. Luego, luego, luego me tiro al pechazo y amarramos la bobera y la subimos yo y yo, así, con una polesa. La recojo yo arriba y sin dejar de agarrarla me digo a mí misma al frente, ¡Qué ya! ¡Ya puedes guardarla! Y ese tramo atirantado, no tiene trabajo esto. Aguantar sin la tiranta, haciendo así un contrapeso. Con las manos de esto ya me dejé yo ante taller. Por eso me dan coraje los de la escuela taller. Encima que pongo una escuela para entretener a los parados, tiene una caosaluntad crítica por todos lados. Que si está todo muy antiguo, enlocar las herramientas, que si no sirve para nada, que la escuela es obsoleta. Mientras tanto yo en el puente jalando pelo marocas. No tenemos herramientas con las manos, maricotas. Y el otro día... Y el otro día, chiquillas, no veas que peas un susto. Las castas de los peones me van a matar de gusto. Estaba yo a estudiar en todos los altos una torre, ¿no? Enganchando unas tirantas y veo a un peón que corre. ¡Qué osla! La Pina 6 está ahí en Tenderengue. No sabemos lo que hacer. Voy para allá, Cachilomengue. Me deslizo, torre abajo. Y llego allí en un pispa. Todo el mundo quieto, tranquilo, que es un tornillo nada más. Se ha aflojado. Esto va a ser las mojarras y los casuchos que cuando vienen nadando pasan rozándose mucho. A la hora del bocadillo, aprovecho yo el momento, me pongo mi pañuelito y venga, al ayuntamiento. Y despacho los asuntos que tengo allí conjuntamente, desayuno con los viejos, venga, ¡otra vez! Aunque a veces, a veces, hay cositas que me entretienen de lleno. Un grupo de carajotes dando por culo en el pleno. Con todo lo que tengo que hacer, ¿qué me queréis? ¿Vos ve loca? ¡La inmortal está! ¡Ah, tú qué pata en la boca! Y lo del agua, el Loreto. Todo el mundo protestó, porque no fui. ¿Y qué pasa? Lo tengo que hacerlo yo hoy. Que sí, Pepe Blanc, que ya iré. En cuanto tenga un momento, claro no puedo, joe, que se me cuaje el cemento. Pepe Blanc, Pepe Blanc, no me bronquéis aquí delante de todo el mundo. Pepe Blanc, que tiene el nombre de empresa de Movisumbo. Que no me muevo del puente. Yo lo acabo por dos horas. Lástima que no esté listo antes de las elecciones. No llegamos al 2012 por cosa del presupuesto. Ahora, a la huerta ciclista, ahí llegamos por mi muerto. Que sí, que me comprometo. Si el puente no se termina, yo me agarré a un lado y a otro y que me pasen por el... porque yo vamos a darle caña. Este puente hay que acabarlo antes de que ya no quede gente en Cádiz para cruzarlo. Ahora sí tengo que mirar a su letra. Antes de que ya no quede gente en Cádiz. Ah, ya sí. ¡Ay! ¡Qué alegría de puente! ¡Qué gana de que esté puesto! Lo bien que me va a venir, a mí va a venir el puente. Sí, porque yo vivo allí y allí pago mis impuestos. Pero Cádiz está muy bien. Para ustedes está increíble. Cádiz está de Cateco. se bandea y se sostiene. Cádiz está superior para todos los años que tiene. El puente no traerá el progreso a la bahía. Es bueno para el turismo, bueno para la economía. Fluidificará el tráfico. Va a ponérselo más fácil a toda la juventud que se está yendo de Cádiz. Dice que a mí no me importa falta trabajo, eso es obvio. Pero volver para morirte que no sobran talatorios. ¡Viva el puente de los recos de tirantas y novelas! El puente de la ciudad que se ha quedado aborre. ¡Qué bonitas quedarán esas rotondas de acceso! ¡Tengo que aborre! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas quedarán esas rotondas de acceso! Tengo ya encargaditos cuatro, cinco, vamos, tres. Y he hablado con el gobierno que antes de inaugurarlo nos dejen los tres días para poder visitar. Tres días de fiesta en Cádiz para que den testimonio, para que disfrutéis del puente. ¡Viva el puente! ¿Por qué? Porque lo ha hecho Dios sola. Que no os lo creéis, canalla. O no creéis las noticias que publico en las pantallas. Y después de estas palizas que me pego cada día por las noches con un clavo sigue currando esta tía. Cuando caiga la tarde y empieza a estar un frío voy a eléctrica a la habitana y enciendo todos los clonistas. ¡Hágase la luz! Después me doy una vuelta, vigilo calles y plazas para que la una no quede abierta ni una terraza. Y estando la gente aún con el cubatita media paso yo con mi manguera ahí paso yo nadando por culo siendo enco la manguera. A recoger las terrazas levantarse mandurrino venga que hay que respetar descansos de los vecinos le pego fuerte a la escoba y acabo en un momentito luego me subo al camión y empezamos el regaíto y despierto a todos candidándole caña al motor porque si hay que dar por culo esto también lo hago si es sábado si es sábado voy un rato y hago burtos en el Nahú para que no diga la gente que en Cádiz no hay juventud vuelvo a mi casa cansada con el deber realizado pero antes voy a la lonja y descargo todo el pecado y mañana no lo sé igual no me acerco al puente porque estoy de baja médica por un pequeño accidente no te miento que madura en los índices y pulgares de tirar las otras no se lo fuego artificial nadie quería tirarlo y dije ya lo hago yo a ver si es fuerte y le pego a uno de la oposición y la cabalgata magna también la he ido ya montada ha quedado tan bonita como la de navidad que despliegue que despliegue de carrosa payazos brujas princesas pero lo me han de con el servicio de limpieza rápido firme eficaz cumple su labor con celos van tan sencillo que cogen las serpentinas al vuelo en dos minutos está todo limpito y escamondado ha habido una cabalgata y mi hoja de higiene se recoge en un momento que aquí no ha pasado nada que esto es lo que a mí me gusta que aquí nunca pase nada y todo esto que yo trabajo eh por cuatro eurillos de nada dos cuerdecillos de mierda dieta luces y poco más que fatiga estoy pasando por Dios que alguien me invite que no llego a fin de mes que no tengo ni para Twitter enrollarse y dame algo porque de aquí hasta que cobren eso sí si no os importa lo que me deis en un sobre o lo que me deis en un sobre lo que me deis en un sobre lo que me deis Gracias.